Los adultos mayores que cumplan 65 años entre noviembre de este año y junio de 2024 ya pueden pasar a registrarse para su incorporación a la pensión de los adultos mayores, informó el coordinador Fernando Ferrer Rodríguez, tras indicar que actualmente hay 80 mil derechohabientes en el padrón estatal. La incorporación consiste a partir del mes de noviembre hasta junio de 2024. Quienes hayan cumplido los 65 años y quienes estén por cumplirlo, pues ya pueden pasar con nosotros a registrarse a su centro integrador más cercano. Vamos a estar en Palacio Federal en un horario de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde. También en todos los municipios, en los 13 municipios del estado de Campeche, tenemos centros integradores, nada más es ubicar tu módulo. Preferencia, nosotros les sugerimos que se acerquen a su centro integrador por el tema de la documentación. Como los tienen que entregar de manera física, pues así sí nos da un poquito más de... Hay que darle prioridad en ese sentido. Quienes no tengan la posibilidad de acercarse también con nosotros o en su localidad, comunidad, hacer su registro de manera presencial, pues parte de las tareas del delegado y en su encomienda. Y nuestra responsabilidad también como servidores públicos es acercarnos a los adultos mayores y levantarles el registro hasta su domicilio. En Campeche tenemos alrededor de casi 80 mil derechohabientes beneficiarios del programa adulto mayor. ¿Hay una meta en esta campaña de afiliación? Cada bimestre tenemos aproximadas dentro de mil a mil doscientas incorporaciones. El monto que le otorgamos a nuestros adultos mayores de manera bimestral son cuatro mil ochocientos pesos. Nuestro presidente anunció en la mañanera que va a aumentar 25% más la pensión a nuestros adultos mayores. Esa es una muy buena noticia, así que van a estar cobrando alrededor de seis mil pesos a partir de enero.